El contacto de una chispa con los gases acumulados habría sido más que suficiente para que una cisterna utilizada para trasladar dicho combustible termine por estallar al interior de un taller mecánico en el pueblo joven Tupac Amaru de Chiclayo. El hecho se registró cuando el vehículo en cuestión recibía mantenimiento en el taller El Chino, ubicado en la intersección de las calles Arequipa y Juan Buendía. Al parecer, durante el mantenimiento, una chispa hizo contacto con rezagos del combustible que aún estaban alojados en el tanque. El estallido causó conmoción entre los vecinos del lugar, quienes salieron de sus viviendas asustados y llamaron de inmediato a los bomberos. Los hombres de rojo llegaron en cuestión de minutos y utilizaron chorros de agua para evitar que la unidad de placa F6A-766 se siga calentando.